porque el Señor ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no te tropieces con piedra alguna. Salmos 91, 11. ¿Ya desayunaste? Pues, me gustaría un poco de conversación sería mucho pedir. ¿Sabes qué día es hoy? El día en que se acumulan 17 estados de cuentas por cobrar, el día en que llamaron del colegio de tus hijos porque debemos dos colegiaturas, el día en que se cumple una semana desde que no sacamos mi coche porque no hemos pagado... ¿Qué más? Ay, sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, pero podríamos dejar de hablar de facturas y deudas por lo menos hoy. Por lo menos hoy. No, pues sí, me encantaría si pudiéramos pagar las facturas y las deudas por lo menos hoy. Ay, Sandra, créeme que a mí tampoco me gusta estar así. Esta no es la vida que soñé, que soñamos. Teníamos muchos planes. Nuestra vida iba a ser maravillosa, ¿no te acuerdas? Pues sí, pero no lo es. Esta es la única vida que tenemos. Pero no tiene por qué ser así. ¿A ti no te ha pasado que un día te despiertas y te das cuenta que en realidad no existes, que llevas 50 años de no ser, de no hacer nada extraordinario, de ser una persona de lo más común? Me siento, me siento muy mal, me siento frustrado. Ah, mira, qué casualidad. En eso estamos igual, ¿sabes por qué? Porque a mí tampoco me gusta esta vida. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo no me quejo. Hoy cumplo 50 años. Perdón. Perdón, Ángel. Supongo que no era el mejor momento para que me lo recordaras. La verdad es que estoy muy preocupada porque son demasiado las cuentas que tenemos que pagar y falta mucho para la quincena. Pues sí. A eso es a lo que se reduce mi vida, a quincenas. Creo que a ti y a mis hijos les sería más útil un cajero automático que yo. Pues perdón que te lo diga, pero tampoco es mala idea. Tú sabes que me gustaría tener como regalo de cumpleaños. Me gustaría recuperar el amor con el que tú y yo decidimos empezar una nueva vida. Pero me gustaría más saber que le hago falta a mi familia. Saber que soy alguien valioso para ti, para mis hijos. Y no al tipo al que hay que soportar porque a veces puede pagar las cuentas. Que tengas feliz cumpleaños. Y no al tipo al que hay que irnos, pero no al tanto. Me gustaría recuperar el amor con el que tú y yo decidimos empezar una nueva vida, pero me gustaría más saber que le hago falta a mi familia, saber que soy alguien valioso para ti, para mis hijos, y no al tipo al que hay que soportar porque a veces puede pagar las cuentas. Ey, oye, ¿qué te pasa? Hola. Perdón, pero ahora sí que no tengo nada. Ok. ¿Hola? Buenas tardes. Es un ángel custodio. Son los encargados de cuidarnos y protegernos en el camino difícil de la vida. Es que vi un letrero en la puerta, en la entrada, que precisamente viene una revista en la mañana y pues pensé... Perdón. Porque el Señor ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Es Salmos 91.11. Ah. Pues, ojalá fuera cierto. No, no, si es cierto, San Jerónimo dice que desde el momento de nacer tenemos un ángel destinado para nuestra custodia. Es el ángel que nos acompaña a todas horas. Es el ángel que nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. De hecho, deme un segundo que yo creo que tengo algo para usted. Tome. No, por favor. Es que no tengo dinero ahorita. Es un recuerdo. ¿Sí? Para que no se le olvide que siempre hay un ángel a su lado. Pues, muchas gracias. Por favor. Y ojalá lo encuentre. Pues, no será difícil. Porque los ángeles están entre nosotros. Gracias. De nada. Hola, ¿otra vez tú? Te juro que si tuvieras 100 pesos, te los daba. ¿Qué es esto? Sonríe. Tú eres una persona muy importante y vales mucho. Gracias. No, pero toma. Toma. Cuidado, cuidado. Espérate, espérate, espérate. 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 No, no, no. No, no. Sí, señorita, sí. Yo soy la esposa del licenciado Ángel Pérez Mandujano. Pero no sé nada de él, se lo juro. No sé nada de él desde el día de ayer. ¡Que no! Bueno, ¿por qué no le habla por teléfono a su celular? Él les debe, ¿no? Le voy a colgar. Le voy a colgar, ¿ok? La odio, las odio, los odio a todos. Se la pasan llamando para cobrar las facturas que debe tu padre y el irresponsable no está aquí para responder. Seguramente se largó con sus amigotes a celebrar su cumpleaños. Mamá, ¿sabes que mi papá no es así? ¿Qué tal que le pasó algo malo? Ay, claro que no, ya lo hubiéramos sabido. No, al rato va a entrar por esa puerta con su cara de menso, dando una disculpa tonta. A lo mejor es mi papá. Ángel, ¿dónde has...? Por supuesto que no. ¡No! ¡No, no está aquí! ¡No vive aquí! ¡Deje de molestar! ¡No pienso volver a contestarle! ¡Ya! Mamá, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor deberíamos salir a buscarlo? ¡A lo mejor alguien sabe algo! ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No, no pienso salir a buscarlo. ¿Sabes qué fue lo que dijo antes de irse? Que se sentía frustrado. A los 50 años, hazme el favor. ¿Hasta los 50 años? No inventes qué horror. Como para darse un tiro, ¿no? Bueno, pues ojalá y se lo diera. Por lo menos cobraríamos el seguro, ¿no? Bueno, vámonos, porque tenemos que irnos caminando. Ay, caminando, mamá, no inventes. Hay que pedir un taxi. ¿Un taxi? ¿De dónde? ¿Qué no te das cuenta que estamos en quiebra por culpa del... No contestes. Bueno. Sí, sí, yo soy su hijo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que mi papá tuvo un accidente. Lo que nos faltaba. Está muerto. Jorge, ¿estás 100% seguro que te dijeron que era tu padre? Me dijeron que encontraron sus identificaciones y que teníamos que reconocerlo porque quedó desfigurado. Bueno, pues, hay que hacerlo. Tenemos que reconocerlo. Es horrible. Tu papá siempre dijo que no significaba nada para nosotros y... significaba tanto. Significa tanto. ¿Sabes que los ángeles están entre nosotros? A veces no los vemos. Pero si te fijas bien en lo que hacen, los vas a descubrir. Sus buenas acciones los delatan. Este señor me salvó la vida. Podríamos decir que es un ángel, ¿no? Yo estoy despertando. Hola, ¿ya se siente bien? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me pasó? Espera, espera, espera. Voy por el médico para decirle que ya despertó. Cuida que no se levante. Hola, ¿no se acuerda de mí? No. ¿Quién eres? ¿En serio no se acuerda de mí? No. Me iba yo a electrocutar y usted me salvó. Pero lo malo fue que por salvarme, usted fue el electrocutado. ¿En serio, en serio no se acuerda de mí? ¿En serio, en serio? No. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pues el accidente fue ayer en la noche y ahorita ya es casi el mediodía. ¿Y dices que me electrocuté? Sí, pero alguien allá arriba le tiene reservado algo muy importante. Porque vea, está vivo. Lo trajeron en una ambulancia. Mi hermano y yo nos venimos corriendo. Primero para darle las gracias por salvarme. Pero sobre todo para saber a quién avisábamos del accidente. Su familia debe de estar muy preocupada. Mi familia. Son unos ineficientes. Deberían demandarlos. Ya, mamá. ¿Qué no te da gusto que el muerto no haya sido mi papá? Bueno, pues sí. ¿O no? ¿No? Entonces yo tenía razón. Se fue de borrachote, ¿ves? Bueno, pero si el muerto no era mi papá, entonces ¿en dónde está? No sé. De borracho, por ahí. Mamá, tú sabes que mi papá no toma. A ver, piensa tantito. Un hombre está electrocutado en el metro y trae el portafolio de mi papá. ¿Por qué crees? Porque se fue a emborrachar con ese tipo y olvidó el portafolio quién sabe dónde. Martita, buenos días. Tardes. Ya es tan tarde. Perdón que te moleste, Martita. Quería saber si de casualidad mi marido anda por ahí. No. No, nosotros tampoco sabemos nada de él desde ayer. Pues no, no sabemos. Ahora estamos pensando que a lo mejor lo asaltaron, encontraron su portafolio. Sí, Martita, muchas gracias. Yo también te voy a agradecer. Si tú sabes algo, que me avises. Hasta luego. No se presentó a trabajar y tampoco sabe nada de él desde ayer. Vámonos, ¿qué haces? Pues hay que llamar a su celular, no se nos ha ocurrido. ¿No habías revisado el portafolio? ¿Qué es eso? Son unos ángeles. Mi papá nos los puso para que nos cuidara. Debería de estarnos cuidando él. Es un irresponsable. Es del cambio. Mamá, ya, por favor. Un hombre lo asaltó. Tenía su portafolio. A lo mejor mi papá está mal herido en un hospital. Señor, espérese. Todavía no lo dan de alta. No. Si quiere, espérese a que lo vuelva a revisar el doctor. No, 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 me tengo que ir. Tengo que regresar a mi casa. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si usted me dice dónde vive y yo me lanzo corriendo a buscar a su familia? Pero, por favor. Dijen que lo vuelva a revisar. Yo, 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 este, vivo en la calle de... Le dije que lo cuidaras. Tenemos que llevarlo allá adentro. No, 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 no. De verdad, yo, 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 ya me siento bien. Ya, ya me siento bien. Tengo que, que, que regresar, pero, pero, pero no sé, no sé, no sé, no me acuerdo. ¿Dónde están mis cosas? ¿Cuáles cosas? No, no traía nada. No, no, no traía alguna cartera, una identificación, nada. Si nos dice su dirección, pues, nosotros lo podemos llevar en un taxi. No me acuerdo, no. No me acuerdo, no. No, no puedo acordarme de nada. El cable se cayó de ese poste. Y usted venía de allá. Y me salvó. Pero el acto ejecutado fue usted. Y yo creo que por eso no recuerda nada. Esto, esto, esto no, 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 no me está sirviendo. Ey, ey, espere, ¿a dónde va? Pues, pues, no sé, pues, a, a, a caminar por ahí, a ver si, a ver si logro recordar algo. Te dije que era mejor que te quedaras en el hospital. Ya sé, ¿puedes recordar tu nombre? Ángel, 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 me llamo Ángel. Muy bien, es una muy buena señal. Y ahora, trate de acordarte de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Piense el gusto que le va a dar a su familia cuando sepa que usted está bien. Me imagino que lo quieren mucho. Pues, sí, pero no, no, no me acuerdo de nada. Tranquilo, tranquilo. Deje que el corazón guía la memoria. Oye, ma, pues, es que ya ha pasado una semana y mi papá no aparece. ¿No crees que deberíamos hacer algo? ¿Algo como qué? Pues, no sé, buscarlo. ¿O tú crees que sí regrese? Pues, más le vale, ¿no? ¿Y si le pasó algo, como dice Jorge? Ay, claro que no le pasó nada, se largó para evadir sus responsabilidades, eso es todo. Bueno, y si hizo eso, ¿por qué no contratas a alguien para que lo busque? Ándale, buena idea. Voy a contratar un francotirador para que lo mate. Así por lo menos puedo cobrar el seguro de vida. Y tú ya, muévete, ponte a atrapear, haz algo. Me la he pasado todo el día barriendo, sacudiendo, mira mis manos. Me duelen, me van a salir ampollas, se me van a romper las uñas. Ya, mamá, ¿sabes qué? La que debería hacer algo eres tú. Deberías buscar a mi papá y decirle que regrese porque por tu culpa se fue de la casa. Con mi papá nunca nos faltó nada. Ay, miren qué padre nos está quedando. Al que trabaja nunca le falta nada. Un poquito de dinero, un poquito de creatividad, pero muchas ganas de salir adelante y todo se puede lograr. Y no les estoy diciendo que lo que están haciendo esté mal. Digo, me gusta que sean chavos responsables, trabajadores, pero siempre es mejor tener un negocio propio. ¿Ya ves? Te dije que Ángel es un ángel. Oye, Ángel, ¿y tú no tienes hijos? Pues, pues, yo creo que sí, pero no, no me acuerdo. En algún lugar debo tener amigos, casa, familia. Estoy seguro que a alguien le hago falta. Pero somos tus amigos. Sí. ¿Verdad que somos los amigos de Ángel? Sí. Y yo soy amigo de todos ustedes. Hola. ¿Qué onda? ¿Ya estás lista para la noche? Sí, pero es que nunca he ido a uno de esos lugares. Vamos, te va a gustar. Es un antro divertidísimo. Además, tú fuiste la que me pidió la chamba, ¿eh? Ay, pues, sí, porque necesito juntar dinero para mi graduación. Pues, sí, pero a las de Karen les va muy bien. Y más si son chavas tan bonitas como tú. Sí, pero es que... ¿Qué? Pues, hace rato me peleé bien feo con mi mamá. Pues, mándala a volar. Además, ya tienes edad para hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Ajá. ¿O qué? ¿No quieres estar conmigo? Sí. Y... Pero antes de irnos, podemos... ¡Suelta a mi hija, desgraciado! Mi papá. Diana, Diana, por favor. ¿En dónde pudo haber estado tu papá? Ay, mamá, te lo juro, yo lo vi. Claramente, estaba ahí, en el espejo. Y se sumó. Hermana, ¿hermana, estás segura de que lo viste? Ay, que sí, se los juro. Yo estaba aquí con... Con mi teléfono y mi papá me dijo... Bueno, me regañó. Y lo vi ahí, en el espejo. Después... No sé... Diana, mírame a los ojos y júrame por tu madre que no te estás metiendo de esas cochinas... Ay, mamá, por favor, no empieces, te lo juro, yo lo vi, estaba ahí, mi papá. Dianita, ¿y qué pasó? Se sumó, voló. ¿Qué fue? No sé, igual y se fue. Mamá, a lo mejor mi papá sí estuvo aquí. Todo es posible. Dicen que los padres y los hijos, aunque estén lejos, siempre están unidos. Es que fue muy extraño. De repente sentí como una fuerza que me jalaba y me llevaba directamente al cuarto de mi hija. Tengo... Tengo una hija que se llama Diana. ¿Y pudiste recordar algo más? No, solo que tenía que estar ahí para poder salvarla. ¿Salvarla de qué? Un tipo que quiere hacerle daño. A mí me parece que empiezas a curarte. Bueno, hay que regresar por los tubos. Ay, sí, yo voy por ellos. Vámonos. No, yo no lo llevo. Vámonos. Bueno, ¿y entonces cómo explicas lo de la foto? Esa fotografía mi papá la tenía en su portafolio. ¿Cómo es que apareció de la nada en la habitación de mi hermana? La tomó tu hermana, ¿no te das cuenta? Tu padre nos abandonó y todos estamos afectados por eso. Tu hermana está tratando de llamar la atención. Bueno, ¿y si fuera verdad? ¿Qué? ¿Que tu papá entra y sale de la casa como si fuera un fantasma? Pues no un fantasma. Un ángel. Ay, no. Como nuestro ángel de la guarda. Sí, me encantaría que fuera un ángel y viniera por ti porque estás perdiendo la cabeza. Piñatas, piñatas, lleven sus piñatas. Están baratas. Tranquilo. Llegó este tipo para salvar a tu hija. Y siempre va a ser así. Los padres y los hijos siempre están unidos. Diana. Está en peligro. El tipo con el que estaba era una mala persona y le quiere hacer daño. Ay, no mientras tenga un ángel como tú cuidándola. Ángel, ángel, el puño y el cabezón nos robaron las piñatas. ¿Cómo que les robaron las piñatas? Dicen que no podemos venderlas. Hay que trabajar para ellos. ¿Y quiénes son esos desgraciados? Son un par de viciosos que siempre se aprovechan de nosotros. Siempre nos roban la mercancía. ¿Y por qué lo permiten ustedes? Vamos a arreglar eso ahora mismo. No, espérate. Son muy peligrosos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes confían en mí, ¿verdad? Sí, sí. Es bueno confiar en alguien, pero es muchísimo mejor confiar en uno mismo. Les voy a decir algo que quiero que se aprendan. Nunca, escúchenme bien, nunca debemos tolerar las injusticias. Pero es que de veras, el pollo y el cabezón son bien malos. ¿Pero cuántos son ellos? ¿Son cien? ¿Son doscientos? ¿Cuántos son? No, no, no son dos. ¿Y nosotros? ¿Cuántos somos? Pues sí, muchos, ya ven. Debemos de confiar en nosotros mismos. Les podemos dar el a... No se trata de eso. Pero se trata de demostrarles que nadie se puede aprovechar de alguien más débil. Eso es de cobardes. Pero el problema es que luego nos pueden agarrar solos. Eso es algo que también quiero que se aprendan muy bien. No estamos solos en el mundo. Todos estamos aquí para defender y cuidar a nuestros semejantes. Como si fuéramos nuestros propios ángeles, ¿verdad? Exactamente. Como si fuéramos nosotros nuestros propios ángeles. A ver, llévenme. Vamos a ver dónde están esos tipos. Te las aplicamos. Venga, ¿eh? Te va. Venga, mejor a ti no, fíjate. ¿Te están divirtiendo? Les pregunto si se divierten porque a nosotros nos costó mucho trabajo hacer esas piñatas. Y no es justo que un par de imbéciles como usted destruyan nuestro trabajo. ¿Y qué, no le gustó o qué? No, no me gustó. ¿Y qué va a hacer? Enseñarles a respetar. ¿Usted cuántos más, Ruko? Yo y todos ellos. Uy, qué miedo. No nos hagan nada, por favor. No nos hagan nada. No, 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 no. Por favor, por favor. Ellos no te van a hacer nada. Pero yo sí. ¿Eh? ¿Te duele? Déjelo, ¿eh? Te mueves y le rompo el brazo. Ya estuvo, ya estuvo. Ahí muere. Y te va a doler mucho más si te vuelves a meter con cualquiera de estos niños, ¿me entendiste? Y esto también va para ti. Ya están advertidos. ¡Ya están advertidos, desgraciados! Muy bien. Lo logramos. ¿Ya ven? No fue difícil. Hay que juntarlas porque son un chorro. Ángel. ¿Qué? Nos estás ayudando mucho con la casa. Y también con el negocio de las piñatas. Y si seguimos así en poco tiempo, vamos a tener nuestro propio local, vas a ver. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que tú has de ser un empresario, pero con muchos. Pero muchos empleados. ¿Tú crees? Ay, pues sí, porque eres muy bueno para los negocios. Ay, pues tal vez sí. Ojalá pudiera recordar, pero después de lo que pasó en la mañana, me volví a quedar en blanco. Tranquilo. Deja que el corazón queda en la memoria. Oye, este... Yo no soy nadie para decirte, pero creo que deberías de pensar en dejar tu trabajo. Este... No es bueno que una muchacha como tú trabaje de noche. Te arriesgas a muchas cosas. Ya lo sé, pero... Serafina y hoy no tenemos un papá como tú que nos apoye. Además, están los chavitos del parque. No hay que echarles la mano. Pero con lo que estamos ganando aquí en las piñatas, yo creo que es suficiente para todo. Ángel, algún día tú vas a regresar a tu casa con tu familia. Serafina y yo nos tenemos que defender solas. Bueno, por lo menos déjame acompañarte. Y así estoy tranquilo. ¿No te digo? Si a ti no me estás en falta de horas para que de allá arriba tengan tu diploma de ángel guardián. Bueno, ¿te quedas aquí? Sí, yo voy a cuidar. Ahorita vienen los chavos. Yo te acompaño, ¿ok? Mira, esta es la mejor explicación. Hay una relación directa, una especie de lazo que ata a los miembros de una misma familia a tal grado que, incluso cuando están separados, los miembros de dicha familia pueden sentir lo que le sucede a los demás. Se han documentado casos en los que cuando un hijo corre grave peligro, puede ver la imagen de su padre advirtiéndole del riesgo y salvándolo. Este fenómeno que no ha podido explicar la ciencia lo explica la religión con una sola palabra. Milagro. Claro que no. Mira, punto número uno, si el desobligado de tu padre supiera por lo que estamos pasando, estaría aquí. Punto número dos, los milagros no existen. Y punto número tres, ¿qué puede estarle pasando a tu hermana? Ay, milagro. Milagro, milagro. Tranquila, mi amor. Me asustaste. ¿Qué onda, ya estás lista para tu gran noche? Pues sí, ya, listísima. Oye, pero, pues, ¿qué onda con tu jefe? ¿Qué onda de qué? No se nos vaya a volver a aparecer, ¿eh? Ay, no, haz de cuenta que lo que viste hace rato fue como una alucinación. ¿Ya nos vamos? Está muy lejos tu trabajo, ya se hizo de noche. Si fueras mi hija, no te dejaría venir a trabajar aquí en la noche tú sola. Tú debes ser un papá muy bueno y responsable. No. De hecho, yo creo que debí haber sido un muy mal padre, un muy mal ser humano, sin ningún valor, porque si valiera de algo, alguien me estaría buscando, ¿no crees? Si tú no fueras un hombre que no vale nada, no te hubieras arriesgado para salvar a mi hermano. Tú para nosotros, solo por eso, eres el hombre más valioso del mundo. Pero me gustaría más saber que le hago falta a mi familia. Saber que soy alguien valioso para ti, para mis hijos. Y no al tipo al que hay que soportar, porque a veces puede pagar las cuentas. Solo quisiera sentir que les hago falta, que soy necesario para mi familia, que me necesitan. Mira, es Diana. Hola. Está bien emocionada. Ah, sí. Está linda, ¿eh? Gracias. Mira. ¿Ya estás lista o qué? Ella es mi hija. Es mi hija Diana. ¡Diana! Sí. ¿Papá? Diana. Espérate, espérate. 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 Ese es el tipo que elegí a hacer daño. ¡Espera! ¡Diana! De cuerda, Ángel. Tú y tu hija están unidos. Te juro que no sé qué hace mi papá y ¿sabes qué? Mejor regrésame a mi casa antes de que mi mamá se dé cuenta y me arme un escándalo. ¿Sí? ¿Y qué más quieres? Pues que nadie se entere de esto, por favor. No vas a regresar a tu casa, niñita, idiota. ¿Qué? No. No entiendo. ¿Qué? ¿No sabes de qué se trata esto o qué? Mario, ¿qué onda con tu amigo? Dile que no se me acerque, me está espantando. Mario. No. No. Correa, vámonos. Por favor, vámonos. ¿Qué quieren con mi hermana? Tu hermana nos va a hacer ganar muy buena lana. Así que mejor quítate y no le juegues al héroe. De todas maneras, nos vamos a llevar a tu hermana. No le pongas una mano encima. Mira, le doy tres para que te muevas. Y después, ¡pum! Una. ¿Por dónde se fueron? Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdame a encontrar a mi hija, que no le hagan daño, Dios mío. ¿Tú qué haces aquí? ¿Ya la encontraron? Pues no. Los chavos la andan buscando. ¿A quién, a mi hija? Sí, no te preocupes. Vamos a hacer que te reúnas tú y tus hijos. ¿Mis hijos? Sí. Tienes un hijo que se llama Jorge. Jorge. ¡Ya les encontraron! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, creo que hay alguien. ¡Ay, no es nadie! ¡Jorge! ¿Para qué no lo haces jugando el héroe? ¡Es la policía! ¡Tírala, tírala, tírala, tírala! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡Papá! 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 Ellos son mis hijos. Gracias. Papá, esos tipos se querían llevar a Diana. ¿Y la policía? ¿Cuál policía? ¡Si está donde estamos nosotros! Ángel, ¿aprendemos la lección? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué lección, pa? Tu papá es el hombre más valioso del mundo. Son muy afortunados al tenerlo. Tu papá nos enseñó que no estamos solos en el mundo, que estamos aquí para cuidar y defender a nuestros semejantes. Como si fueran nuestros propios ángeles. ¡Qué ángeles me quedan fregadas! Por favor. Por favor, papá, reacciona, por favor. Papi, por favor. Papá. Ahora ya está bien. Ángel, ya recuperó la memoria. Puede regresar a su casa. Por favor, papá, reacciona. Papá, por favor. Por favor, papá, reacciona. Sonríe, tú eres una persona muy importante y vales mucho. Gracias, ¿no? Pero toma, toma. Cuidado, cuidado. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Duele, duele, duele. Muéve si le rompo el brazo. Papá. Qué ángeles, ni qué la fregada. Gracias a la valiente intervención de un padre de familia, la noche de ayer se logró la detención de un par de maleantes dedicados a enganchar a jovencitas con la falsa promesa de trabajar como decanes en los santros de moda. El heroico padre, con tal de proteger a sus hijos, fue capaz de enfrentar y someter a delincuentes armados. Gracias a la acción de este verdadero ángel de la guarda, muchos padres de familia podrán respirar aliviados sabiendo que sus hijas están a salvo. Es que todavía no entiendo cómo encontró tu papá a los rufianes. De hecho, no entiendo cómo apareció tu papá. Bueno, es que él vivía con los chavitos del parque. Nos dijeron que era como su ángel de la guarda y que pues éramos muy afortunados de tenerlo porque él era una persona maravillosa. Me gustaría recuperar el amor con el que tú y yo decidimos empezar una nueva vida. Pero me gustaría más saber que le hago falta a mi familia. Saber que soy alguien valioso para ti, para mis hijos. Ser una persona valiosa. Familiares del señor Ángel Pérez Manduja, ¿no? Nosotros, señorita. Papá, ¿estás bien? ¿Nos escuchas? Hijos, ¿están bien? No les pasó nada, gracias a Dios. ¿Cómo nos va a pasar algo si tenemos un angelote que nos cuida? Nos abandonaste. No, 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 mi amor. Yo no los abandoné. Tuve un accidente, tuve un accidente. Perdí la memoria, no podía recordar ni quién era. Yo solo sabía que tenía una familia, una familia a la que le hacía falta, sobre todo a ti, hija. Tuve una pesadilla, bueno, una alucinación. Estabas en tu cuarto y vi entrar al sujeto, uno de los sujetos del parque, por tu ventana y te quería hacer daño. Quise impedirlo. ¿Qué pasa? Díselo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Es que yo también te vi, papá. Estabas ahí en el espejo de mi cuarto. Me regañaste. Fue cierto, pero si yo estaba con los niños. Sí, estabas con ellos, pero también estabas con nosotros. ¿Cómo nos estuviste cuidando todo el tiempo, papá? Porque el Señor ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y los niños no vinieron. Angélica, Serafín, Cholito, Juan, todos los que estaban anoche con nosotros en el parque. ¿No se acuerdan ustedes de ellos? Sí, sí nos acordamos. Lo que pasa es que cuando nos venimos para el hospital, pues ya no los vimos. Se desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Pues así, tal cual, papá. Cuando nos dimos cuenta ya no estaban. ¿No están? No encuentro a ninguno. Qué raro. Aquí es donde vendíamos las piñatas. Bueno, pues a lo mejor todavía no llegan, papá. Pues sí puede ser, pero me extraña, porque también no fueron al hospital. Ángel. Ángel. A lo mejor no es el momento, pero... pero tenemos que hablar. Tienes razón. Yo nunca me di cuenta de todo lo que necesitábamos de tu presencia. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor. Gracias por decírmelo. Pero, pero tengo que encontrar a esos niños. Ellos, ellos me ayudaron a reconocer lo que valgo. Amor, sí, de acuerdo, pero... ponte a pensar. ¿No estarás llevando las cosas un poquito lejos? Oye, papá, espérate. ¿A dónde vas? Ángel. Qué raro. ¿Serafín, Angélica? Ángel, por favor. Ya te dije, en verdad, estoy arrepentida, pero no entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. Es que tú sigues pensando que todo lo inventé, pero estoy seguro que es aquí, es esta calle. Vamos, aquí estaba el puesto de piñatas. Bueno, ¿y en dónde viven los chavitos? Pues se supone que aquí. Bueno, ¿y no estarán adentro de la iglesia? ¿Cuál iglesia? Pues esta. Esa iglesia no estaba. Mira, papá. ¿Son ellos? Ellos, ellos son los niños del parque. No, por supuesto que no, no puede ser. Esta foto es viejísima. Mamá, sí son ellos, yo los vi. Sí. Todos estamos en la tierra para cumplir una misión. Cuidar y proteger a nuestros semejantes. Ser nuestros propios ángeles. ¿Eso fue lo que nos dijeron? Sí, anoche cuando ayudaron a papá a rescatarnos. ¿Crees que eran ángeles? Pues no lo sé, pero gracias a ellos descubrí que nuestro verdadero valor está dentro de nosotros mismos y aumenta cuando lo compartimos con alguien que nos necesita. Y yo los necesito. Los necesito mucho. ¿Ahora sí me crees? Gracias. Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, al momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. Los ángeles también están entre nosotros. Música Música Gracias por ver el video.